Este programa, ahora afortunadamente que vamos a tener la participación de varios departamentos del municipio, del ayuntamiento, es algo que nos va a fortalecer también a nosotros. Anteriormente ya se había venido trabajando, pero de forma directa, no tanto la participación con diferentes áreas del ayuntamiento de San Capo. Esto viene a fortalecer a los jóvenes. Sabemos que la educación, pues no solamente se logra en los objetivos en el aula, en recibiendo las clases directamente de los maestros, sino que necesitamos que los profesionistas de aquí en las ciudades de San Capo se fortalezcan con la práctica, porque es fundamental para llevar los conocimientos teóricos que los pongamos en práctica. Esta gran oportunidad que tienen los jóvenes de llevar a cabo acciones, verdaderas acciones, aparte de la labor social que van a hacer, de la ayuda que van a hacer directamente con la gente más necesitada, más vulnerable de nuestro municipio, pues qué gran oportunidad para ellos, que les quede esa satisfacción, es decir, yo te ayudé a arreglar un aparato, o yo te ayudé a arreglar las instalaciones eléctricas de tu institución educativa, porque quiero decirles que estamos trabajando mucho con ello. Las escuelas educativas están en unas condiciones muy críticas en todos sentidos, pero entre ellos lo que es el sistema eléctrico de muchas escuelas, nos están carentes, por lo cual entonces es algo que a nosotros un ayuntamiento nos pide que les ayudemos a arreglar esos problemas de escuelas de tu institución educativas, que es mejor que aquí mismo con los estudiantes de Rojalel, aquí de Plata de San Capo, ellos obviamente guiados con un maestro, practiquen y lleven, ¿verdad?, lleven ya la realidad, todos sus conocimientos.